Ay la la la, cupido rey del amor Porque me has aborrecido, porque me has aborrecido Ay la la la, siendo yo tu servidor Porque me tienes cautivo y en la cárcel del dolor Música Ay la 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 la, pananguito si te canto No oculto mi padecer, no oculto mi padecer Música Ay la la la, y lo digo con encanto Pues la reina es la mujer Y tu eres rey del guapango Música Ay la la la, a la vida yo le canto Y al pueblo que tanto quiero Y al pueblo que tanto quiero Música Ay la la la, firme claro es mi sendero Sabe de fiesta y quebranto Mi corazón guapanquero